Sin costos adicionales, ¿cómo funcionan para usted nuestros servicios de Medicare? Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal. Si está navegando por Medicare, puede parecer un laberinto de planes y opciones. Pero aquí está la buena noticia. ¿Nuestros servicios están aquí para facilitarle las cosas, y la mejor parte? No pagarás ni un centavo más que si fueras directamente al transportista. Antes de compartir más de esta valiosa información, por favor, tómate un momento para ayudar al canal compartiéndolo, dándole me gusta y suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. No tiene costo para usted. Somos conscientes de que el 90% de los espectadores no se suscriben ni tocan la campana de notificación, por favor háganlo. Representamos a una amplia gama de compañías de seguros de Medicare y todos nuestros servicios los pagan ellas, no usted. Eso significa que ya sea que se inscriba a través de nosotros o directamente con un proveedor, el costo para usted es exactamente el mismo. Entonces, ¿por qué no aprovechar la orientación, la conveniencia y la ayuda personalizada que ofrecemos? El uso de nuestros servicios conlleva muchos beneficios. Puedes comparar planes entre los principales proveedores. Hacemos que el proceso de inscripción sea sencillo y sin estrés. Sin presión de ventas, nuestro trabajo es ayudarlo a encontrar lo mejor para usted. Además, tenemos un chatbot disponible las 24 horas, los 7 días de la semana para responder todas sus preguntas relacionadas con Medicare, en cualquier momento y desde la comodidad de su hogar. Y si tienes más preguntas, no dudes en preguntar. Ya sea a través del chatbot o directamente, estamos aquí para asegurarnos de que su experiencia con Medicare sea lo más simple y libre de estrés posible. Este vídeo fue creado por Bill Vargas, un agente independiente de Medicare, lo que significa que trabaja para usted, no para las compañías de seguros. Vaya a medicareselfenroll.com, ingrese su código postal para encontrar el plan de Medicare adecuado para usted en su área y luego inscríbase fácilmente. Su socio dé confianza en las inscripciones de Medicare. Gracias por mirar y no olvides darle me gusta, suscribirte y compartir este vídeo con cualquiera que pueda beneficiarse. Gracias. Gracias. Gracias.